Aire, Luli, la rompiste, felicitaciones, más linda que nunca. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vas a estar ya? ¿Se viene el próximo ritmo? Rock Nacional. Se viene el rock nacional, lo bailo mañana, así que ya me voy a dormir, voy a buscar a mi hija, me voy a dormir que mañana queda un día súper largo. Bien, ¿cómo está tu hija hermosa, divina? Divina, divina, divina. Bien, quería preguntarte un poquito por todos los tuits que estás poniendo, ya habla todo el mundo de tu tuits, los noticieros, ¿cómo te sentís vos en esta parte política tuya? Me imaginé que se va a generar tanta difusión, tanta... Pero bueno, es lo que sucedió y no por eso voy a dejar de seguir haciendo lo que hago, que la verdad que me gusta, creo que soy una ciudadana y puedo opinar, tengo todo el derecho, como tienen todos. Lo que pasa es que, bueno, la gente no conocía esa faceta mía, que ahora la está conociendo. Cuando ves, por ejemplo, que Amalia Granata empieza a hablar de vos, o por ahí algunos políticos también, periodistas, ¿cómo te cae a vos? No, desde la política no me molesta, la verdad es que si no hay agresiones no me parece, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el caso de Amalia se mete con las cosas personales, encima vintage, que no da, pero creo que es en un terreno donde ella se siente cómoda, entonces tal vez ella se siente más cómoda hablando de las cosas personales que de política en sí. Bien, la última, ¿está noviando Luli Solazar? No, amiga privada, nada. Gracias.